Música Bueno, ahora te hemos podido ver la revista Primera Línea haciendo unas fotos con Torito ¿De dónde surge esa idea? Pues la verdad que estoy un poco cansada de que solo se me pregunte por eso ahora mismo yo creo que que no es lo más importante, la verdad que no sé no sé ni por qué lo he hecho porque creo que Torito y yo nos llevamos bien y me lo pidió, me dijo que iban a ser muy normalita, luego cuando vi el resultado me daba mucho miedo, no quería que saliera ha salido y ya no hay otra y no enseño pechos ni nada o sea que al menos Y bueno, ahora dentro del panorama musical bueno, te hemos visto dentro de la música, la televisión ¿Tiene algún nuevo proyecto, algo en mente? Pues sí, en mente siempre hay cosas pero hasta que salga nunca se sabe o sea que, bueno, ahí estamos luchando por seguir en esto y sobre todo lo que quiero hacer es actuar que desde siempre me ha gustado he podido hacer cosas y después de la llamada es lo que quiero hacer Y bueno, la semana que viene te veremos en los Neofan Awards, ¿no? Sí, yo creo que sí que voy a ir ¿Nos sorprenderás con alguna canción? ¿Alguna sorpresa? Que va, a mí no me llaman para eso ya Ya estoy pasada de moda No, no creo Sí, no, para nada O sea, me llaman de invitada pues como llaman a todos los que estamos pero no voy a hacer nada Bueno, pues muchísimas gracias y disfruta de la noche Pues a ver qué tal Adiós